El toro Quevedo, nacido en Río Cuarto, se inició como cantante de tango, no de cuarteto. Era el locutor del grupo en ese tiempo y solo le dejaban cantar una canción. Cuando vino a Córdoba, antes del éxito, fue empleado del Banco de la Provincia de Córdoba. Al final, la música le abrió una puerta. Se probó en Chévere cantando unas pocas estrofas a capela de Te Vas en Palabras. Ahí empezó el éxito y de a poco transformó su nombre en una marca dentro del Cuarteto de Córdoba. Sigo esperando a que te decida amarme tu amor. Sigo esperando el momento de tenerte cerca, sentir tu calor.